Dittren recordó que ya los senadores no serán arrastrados por los diputados, a lo que Alejandro Montaz respondió que estos son líderes en sus provincias. Ahora tienen que buscar su voto abajo. Y hay compañeros que cuando yo vaya a hablarle de otro candidato, cuando le den el bueno, pues te embromate, pero voy a votar por ti, entonces ellos van a perder el apoyo de gente, que lo apoyan siempre y cuando yo les respete su decisión por votar por Leonel. Los senadores nuestros son orgullos del Partido de la Liberación Dominicana. Todo para llegar tenemos que hacer un esfuerzo. Y los senadores son la cabeza de las diferentes provincias a las que ellos pertenecen y a los municipios que componen esas provincias. En tanto, el delegado político del Partido Morado ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, descalificó las denuncias sobre uso de dinero público en la campaña de Gonzalo Castillo. He visto a alguna gente, como siempre, hablando sin fundamento, que a uno, a la población no le presta atención a eso, pero sería bueno como mostrar evidencia para uno identificar y poder haber acciones y consecuencias. En otro orden, Danilo Díaz garantizó la unidad peledeísta más allá del 6 de octubre. Guillermo García, Informativos Teleantillas.